Y ya tenemos el placer de saludar a alguien que venimos llamando en el último tiempo para charlar un poco y ver cómo él está viendo esta Argentina de mi ley. Estamos hablando de César Riondini, ex precandidato a presidente de la Nación y secretario general del Frente Patriota. César, ¿cómo estás? Aquí en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Tomás? Bueno, la verdad que un gustazo saludarlos. Bueno, muy agradecido siempre por la oportunidad de charlar con ustedes. Y bueno, acá... Ahí estamos. No sé si me escuchás, César. Te escucho bien, ¿me escuchás vos? Ah, perfecto, perfecto. Ahí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, decía que muchas gracias, un placer saludarlos y como siempre muy agradecido por la oportunidad de charlar. Igualmente, igualmente. César, bueno, en principio vamos a lo más reciente que es la conferencia de prensa de Caputo de anoche. Esta vuelta atrás en parte de los artículos del DNU. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo lees? Mira, yo lo leo de dos formas. Por un lado, para mí no es un retroceso, sino es una estrategia, porque en definitiva el corazón del DNU, más que la parte fiscal, es la delegación de facultades. Que ahí está un poco el punto neurálgico que busca el gobierno. Coincido mucho con la crítica que hacen diferentes diputados de la parte del peronismo, Unión por la Patria, en cuanto a que si se le otorgan las facultades extraordinarias tan amplias que pide mi ley, todas las reformas que están quitando ahora de la ley Omnibus las pueden reimplantar en pocas semanas a través de nuevos DNU, digamos, ¿no? Por el otro lado, también uno puede leerlo como una jugada no plazo, en el sentido de decir, bueno, quitan eso, a sabiendas de que es muy probable que la ley Omnibus quizás termine naufragando. Es una posibilidad muy seria hoy. Hay muchas irregularidades, ustedes lo saben, incluso cómo fue tratado el tema del dictamen, no sabemos si hay indictamen, si hay dos dictámenes, bueno, las reuniones entre coletas. También uno puede leerlo como una jugada política para decir, bueno, aún quitando eso nos bloquean la ley Omnibus, entonces hay mala voluntad y empieza el ajuste sobre las provincias. Porque en realidad Caputo ya amenazó que él va a ajustar a las provincias, sí que hay la ley Omnibus, así que es muy probable que también esto sea una excusa futuro. O sea, las dos lecturas que tengo son desfavorables, digamos, a los intereses de la gente. Es lo que puedo decir. Sí, sí, está claro y veníamos viéndolo de la misma manera. Todo indicaría que esta ley entonces ahora con estas modificaciones va a ser aprobada y es realmente un peligro, ¿no? Es realmente un peligro. Porque si ya había algunos diputados, algunas diputadas que estaban en duda o que estaban coqueteando, les dieron la excusa perfecta para llevar adelante algo que empezaría, ¿no? Solo conocemos el punto de partida de un presidente como es mi ley, con estas facultades delegadas, pero no sabemos en qué puede terminar y realmente parece el túnel del terror, ¿no? Lo que se viene, si es así. Mirá, tengo la misma lectura. Me parece, a ver, lo que tanto el DNU como la ley Omnibus, la ley Omnibus original es una declaración de principios de lo que es el... Yo, discúlpenme, me hago cargo de lo que digo, yo no le digo gobierno, para mí es más bien un régimen, se está pareciendo cada vez más a un gobierno autocrático. La ley Omnibus original es la declaración de intención de mi ley. Después, si la recortan o no la recortan, es, digamos, un tema circunstancial. Él lo que está buscando son las facultades extraordinarias para aplicar la ley Omnibus. Ese es el verdadero tema. Después, si los gobernadores quieren comprar, entre comillas, el relato actual, ya sabemos que eso es otra intención. Pero darle las facultades extraordinarias a una persona que planteó la ley Omnibus, para mí es una locura. Y como bien decís vos, es un túnel del terror. O sea, no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Es muy peligroso, es muy peligroso. César, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Un gusto saludarte, como siempre. Igualmente, igualmente. ¿Cómo ves la reacción, digamos, opositora a todas estas medidas, teniendo en cuenta también lo que fue el paro, gran movilización del 24, pero también siempre se empieza a tomar algunos diciendo, no, bueno, hay que esperar un poco más para salir a oponerse tan abiertamente. ¿Cómo analizás esa respuesta de la oposición hasta ahora? Mira, yo creo que la verdad, del lado de lo que fue la movilización de la CGT, bueno, en la cual incluso tuve el gusto también de participar y movilizar con compañeros, fue una movilización extraordinaria. A ver, yo escuché las declaraciones de Adorni. Entiendo que a Adorni le pagan para decir cualquier cosa, pero bueno, tampoco puede decir que eran 40.000 personas. Es una pavada. Es una marcha multitudinaria. Solamente en Rosario se movilizaron 80.000 personas. Creo que fue una muestra contundente que también está evidenciando un recambio dirigencial en el área gremial. Había muchos sindicalistas que, digamos, no de las bases ni de las partes medias, pero sí de la cúpula que no querían movilizar. Y hubo una decisión que la verdad hay que destacar, de Pablo Moyano especialmente, que fue quien, digamos, terminó imponiendo la movilización, el paro, y eso es muy saludable. También veo muchos diputados y diputadas que están muy comprometidos justamente en impedir que se le otorguen delegación de facultades extraordinarias a mi ley. Y hay otros que para mí no son opositores. O sea, yo quiero manifestar los que yo... ¿Cómo se incluyen en el grupo Savoy, que son los que se llaman los dialogistas? Ahí no hay dialoguismo, ahí hay acuerdo. Entonces no hay oposición en ese sentido. Quizás si las cosas salen mal, el día de mañana alegren que hay una oposición. Pero para mí no la hay. Entonces, creo que darle tiempo en síntesis a una especie de administración, un régimen, que está planteando demoler punto por punto la democracia, yo creo que es una cuestión inaceptable. Mi ley es muy claro. Cada vez que habla es una agresión hacia algún sector. Quiere destruir absolutamente todas las bases del propio Estado Nacional. Lo planteó en Davos. Lo planteó en Davos. No habló de Malvinas, no habló de la Argentina. Habló como si fuera una especie de, no sé, de representante de una suerte de globalismo capitalista. Entonces me parece que no tiene sentido este tema de esperemos. Esperar a qué. A que entregue todo. Entonces hay un sector de la oposición, me parece muy importante lo que está haciendo, y hay otro sector que para mí no es oposición. Así que me parece que la reacción del... Con esto cierro. La reacción de la movilización sindical, que fue multisectorial, del miércoles, me parece que es el punto de partida de una serie de movilizaciones que se van ahirrando y que van a ser cada vez más masivas. Algo que me llama la atención en este último... Va, desde que asumió al gobierno, pero también en momentos que estaba por asumir, es esa como alianza que tiene mi ley con un sector de la comunidad judía, sobre todo de Jabad, ¿no? Jabad Lubavitch, ¿no? Que es bien de extrema derecha. Y que me llama la atención esto de que solo se movilice para alguna actividad que tiene que ver con eso. ¿Vos a qué lo atribuís? Porque, ¿no? Ayer estuvimos con el día en conmemoración de las víctimas del holocausto, pero antes había estado en los Juegos Macabeos. Digo, como que solo va a actividades que tienen que ver con eso. ¿Vos a qué lo atribuís a esa... esa como gesto o alianza que tiene con ese sector? Pienso que él tiene que ver con parte del camino... Bueno, eso yo me parece que más que político, es un tema, digamos, de convicciones personales. Él está supuestamente en un camino de conversión espiritual, religiosa, a través de este grupo que es Jabad Lubavitch, o algo así. Y entiendo que debe ser por ese tema, digamos. O sea, políticamente no es relevante. Sí se nota que, bueno, evidentemente, el problema con Milley es que no termina de separar sus convicciones personales, sus creencias personales, de su función pública. Digo, también traigo a colación el insulto que hizo contra el presidente de Colombia. Entonces, es un poco como que Milley mezcla sus convicciones o sus cuestiones personales con la representación que él debe ejercer. A mí no me parece mal que vaya a las actividades que vaya, pero se nota, sí, una parcialización. De hecho, hace pocas semanas atrás, el Centro Islámico Argentino planteó una queja formal que se reunió con Diana Mondino porque en una declaración Milley los había ofendido, y a poco menos dicho que todos los crecientes en el Islam eran todos terroristas, el Centro Islámico Argentino pidió formalmente una retractación y nunca esa retractación llegó. Así que, a lo que atribuyo es, bueno, será parte de ese camino espiritual, está fantástico, pero Milley es el presidente, supuestamente, ¿no? No sé si él mismo lo cree, pero supuestamente es el presidente de todos los argentinos, con lo cual debería participar de actividades un poco más ecuménicas fuera de estas que, bueno, serán cuestiones de él, digamos, ¿no? César, te agradecemos como siempre. Quería decirte, tenés voz de locutor. No sé si te lo dijeron alguna vez, pero en ese ámbito te hubiera ido muy bien, me parece. Ah, bueno, bueno, gracias. No, no, no. Alguna vez me lo dijeron, pero así es la voz. Así que, no, les agradezco mucho el espacio, como siempre, y bueno, un fuerte abrazo y mucha fuerza también para la lucha, porque ustedes son también trabajadores de Telam y siempre la solidaridad por todas las cosas que están pasando, pero bueno, hay que sostener y defender las empresas públicas. Exactamente. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio. Un fuerte abrazo. Pasó César Biondini. Unifuco de почufo. 176. 1616. 162. 229.